El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar y al salir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra ahí germinaron pronto porque la tierra no era oreza pero cuando salió el sol los brotes se marchitaron como no tenían raíces se secaron otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto unos ciento por uno otros sesenta y otros treinta y que tenga oídos que oiga palabra del Señor Gloria a ti señores Queridos hermanos y hermanas a partir de este domingo por tres semanas consecutivas vamos a escuchar en la liturgia el hermoso capítulo 13 del Evangelio de San Mateo en el cual el evangelista ha reunido varias parábolas contadas por Jesús las parábolas son como ustedes saben pequeños relatos llenos de sencillez y de sabiduría que van dirigidos al corazón para cambiar la vida y que nacen del contacto de Jesús con la naturaleza y la vida ordinaria este domingo hemos escuchado la primera de las parábolas la parábola conocida como la parábola del sembrador que habla de un campesino que sale muy temprano de su casa a sembrar en el campo es un sembrador entusiasta que confía enormemente en la eficacia de la semilla cree en el poder de la semilla que va a sembrar y comienza a esparcirla por todas partes sin preocuparse antes de elegir el terreno unas semillas caen al borde del camino otras en terreno pedregoso y otras cayeron en medio de la maleza llena de espinas solo una pequeña parte de la semilla cayó en tierra fértil en tierra buena dice el evangelio que dio fruto pero el sembrador a pesar de que se perdió gran parte de la semilla no dejó nunca de sembrar y siempre sin pensar antes en el terreno esparciendo siempre la semilla con esta parábola Jesús ante todo quiere hablarnos de Dios Dios es el sembrador y nosotros el campo en el cual Dios siembra dice San Pablo en la primera carta a los corintios que somos campo de Dios Dios es un sembrador alegre y optimista siempre entusiasta que va esparciendo su amor y su vida en la historia sembrando su palabra y depositando semillas de esperanza por todas partes es hermosa es hermosa la imagen de un Dios campesino que sale temprano de su casa a sembrar en el campo del mundo y en el campo de nuestros corazones con la seguridad de que a pesar del egoísmo y la maldad de la humanidad su esfuerzo no será inútil y esto es lo que el evangelio de hoy quiere transmitirnos un día todas las semillas esparcidas por Dios llegarán a florecer darán finalmente fruto Dios se revela como el gran sembrador de la vida y del amor a través de Jesús también Jesús fue un sembrador entusiasta que salía temprano de la casa a recorrer los caminos de Galilea y a encontrarse con la gente los pecadores los pobres los enfermos Jesús anunció sin cansarse la bondad de Dios esparciendo como un sembrador esperanza devolviendo a todos la alegría acogiendo con misericordia sin hacer distinciones sin excluir a nadie sin desanimarse ante el rechazo y la cerrazón de tantas personas que le dieron la espalda y no lo quisieron ni escuchar ni acoger Jesús siguió siempre sembrando sembró gestos de salud de bondad de misericordia en los corazones de todos de los cercanos y de los lejanos de los pecadores pero también entre las personas que vivían lejos de la religión aunque Jesús sabía que se perdería gran parte de la semilla pues no todos los terrenos la iban a acoger nunca se desanimó ni dejó de sembrar y este es el mensaje fundamental de la parábola así fue y así es Jesús no se cansa de sembrar y resistencia de parte nuestra pero no por eso deja de comunicarnos su palabra para iluminarnos con su verdad ni se cansa de sembrar en nuestros corazones su bondad ni de introducir en nuestra vida el perdón para levantarnos y su gracia para reavivar nuestros corazones Jesús acoge la imperfección del campo del mundo con la confianza de que la fuerza de Dios hará que su siembra produzca siempre mucho fruto todos nosotros somos ya lo dijimos el campo de Dios somos el terreno en el que Dios siembra atentos con esta parábola para no malinterpretarla cada tipo de terreno no es una persona distinta no es esta persona es la de las piedras aquel es el de las espinas aquel es el que los pájaros se la llevan todos somos los todos los terrenos todos los terrenos están en mí y en ti y en todos todos somos como tierra distraída que dejamos que los pájaros y a veces los espatapájaros también nos roben la alegría y el amor somos terrenos llenos de espinas esclavos de tantas vanidades que nos amarran y de tantas heridas que nos hacen sangrar somos tierra seca inconstante débil superficiales flojos sin embargo todos al mismo tiempo somos también tierra buena sedienta de verdad y de amor y siempre capaz de dar vida a la semilla de Dios por eso jamás debemos perder la esperanza porque el Señor no se va a cansar nunca de sembrar su vida y su amor en nosotros a veces tenemos ojos solo para ver lo negativo que hay en nuestra vida y nos desanimamos al constatar nuestro egoísmo nuestra debilidad nuestra inconstancia nuestro pecado todo eso que existe en nuestro corazón pero no debemos fijarnos solo en el terreno que somos sino que tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza en la semilla que Dios está sembrando constantemente en nosotros el evangelio como dice San Pablo es fuerza de Dios que en modo quizá discreto pero eficaz está renovando el mundo y también en modo a veces silencioso imperceptible está cambiando la vida de nosotros a veces no nos damos cuenta pero Dios nos está cambiando Jesús no busca campos perfectos sino terrenos que estén dispuestos a ser fecundos su mirada no se dirige a nuestros defectos ni se queda decepcionada ante las piedras y las espinas él nos ofrece siempre el poder de su palabra que remueve los suelos pedregosos libera la tierra de las espinas y la fecunda con su amor y cuida con bondad los retoños nuevos y tiernos el Señor puede hacer de tu corazón de mi corazón del corazón de todos una tierra buena que produzca mucho fruto él puede hacer de todos nosotros personas más sencillas buenas y alegres personas más humanas compasivas y solidarias personas más creyentes pero también más abiertas en el amor a los demás todos podemos ser la tierra buena y fértil que Dios espera que seamos esta es la buena nueva del evangelio de hoy también a nivel social podemos a veces creer que todo es negativo si echamos una mirada a lo que ocurre a nuestro alrededor ciertamente que hay muchos motivos para decepcionarnos desanimarnos y creer que todo ha sido y que todo es inútil en nuestro intento por crear una sociedad nueva en la que prevalezca la verdad la justicia la libertad la democracia podemos desanimarnos al ver por ejemplo la escasez terrible que hay de liderazgos humildes y cercanos a la gente es fácil perder la esperanza al ver a tantos grupos políticos empeñados sobre todo en prevalecer unos sobre otros pero muy lejos del dolor del pueblo nos podemos sentir también impotente ante la crueldad inhumana prepotente de los poderosos criminales que someten al pueblo y peor aún podemos llegar incluso a aceptar como normal la represión y el miedo no no debemos acostumbrarnos no perdamos la esperanza en el campo del mundo y en el campo de la lucha social no todo es negativo Dios allí también está sembrando también en el campo de nuestra sociedad Jesús sigue sembrando la semilla de la vida de la concordia de la verdad de la justicia y de la libertad no falta gente humilde en nuestro pueblo que sigue soñando luchando y rezando por una sociedad nueva esta es semilla de Dios nuestro pueblo aún temeroso y llorando es un pueblo que sigue resistiendo sin resignarse a la represión esta es semilla de Dios y nos faltan líderes buenos que viven olvidados de sí mismos y también grupos que no le tienen miedo al diálogo y sienten como propio el dolor del pueblo estas también son semillas de Dios todos ellos son semillas de Dios son la semilla del futuro son signos de la siembra de Dios en los corazones y en la sociedad y podemos estar seguros que esta siembra de Dios dará mucho fruto hay momentos sin embargo en los cuales parece tan difícil parece imposible cosechar parece imposible recoger fruto y ver resultados probablemente estamos viviendo uno de esos momentos que sentimos como estéril en donde aflora el cansancio y el desánimo probablemente este no es un tiempo todavía para cosechar pero siempre es tiempo para sembrar y esto nos enseña Jesús no se desanimó cuando veía que la semilla no era acogida y siempre sembró siempre es tiempo para sembrar para sembrar esperanza para sembrar amor perdón misericordia y justicia para sembrar con paciencia y sin desesperar los obsesionados por cosechar éxito y ver resultados inmediatos pueden quedar defraudados pero lo que necesitamos hoy son sembradores incansables sembradores de libertad justicia paz misericordia entendimiento compasión necesitamos sembradores necesitamos gente que siembre palabras de esperanza y gestos de compasión por todas partes necesitamos personas que sepan tender la mano al otro y acercarse al distinto sin miedo necesitamos gente que vaya esparciendo por todas partes semillas de confianza no de desconfianza necesitamos gente que vaya sembrando granos fecundos de sacrificio y de bondad no quedemos paralizados por la obsesión de cosechar pasemos sin temor al paciente trabajo de la siembra es mucho más difícil sembrar que cosechar pero Jesús no nos contó la parábola del cosechador sino del sembrador parezcámonos a Dios en la parábola del sembrador Jesús narra la humildad de un Dios que se inclina para sembrar vida en nosotros Jesús nos habla de la bondad de un Dios que no viene exigente para recoger la cosecha de nuestros pobres campos sino que es un sembrador incansable de nuestros caminos empedrados y de nuestros terrenos espinosos no perdamos la confianza en el Dios sembrador y seamos como él no nos olvidemos ni perdamos la confianza del Dios sembrador que no se cansa nunca de nuestra aridez y que no deja de esperar que de en medio de nuestras piedras y espinas surjan siempre brotes de amor y de vida amén si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete